Los alimentos, los lácteos, la leche, los huevos, el queso, la mantequilla, la margarina, el yogur, panes y cereales, la harina, el pan, el pan tajado, el croissant, el pan de pita, el panecillo, el panecillo dulce, las galletas, las galletas de soda, el cereal, la dona, la torta, el bizcocho, la rosca, el arroz, la pasta, los espaguetis, los tallarines, los fideos, los ravioles, los macarrones, vocabulario, los lácteos, la leche, los huevos, el queso, la mantequilla, la margarina, el yogur, panes y cereales, la harina, el pan, el pan tajado, el croissant, el pan de pita, los panecillos, el panecillo, el panecillo dulce, las galletas, las galletas de soda, el cereal, la dona, la torta, el bizcocho, la rosca, el arroz, la pasta, los espaguetis, los tallarines, los fideos, los ravioles, los macarrones, las bebidas, el agua, la botella de agua, el café, el café, el café con leche, el café descafeinado, el chocolate caliente, el chocolate frío, el jugo, el jugo de arándanos, el jugo de banano, el jugo de mango, el jugo de manzana, el jugo de piña, el jugo de tomate, el jugo de toronja, el jugo de uvas, el jugo de zanahoria, el jugo de cereza, el jugo de naranja, el ponche de frutas, la limonada, el refresco, la gaseosa, la gaseosa en lata, la gaseosa dietética, el té, el té helado, la infusión de hierbas, la tizana, la malteada de fresas, bebidas, el agua, la botella de agua, el café, el café con leche, el café descafeinado, el chocolate caliente, el chocolate frío, el jugo, el jugo de arándanos, el jugo de bananos, el jugo de mango, el jugo de manzana, el jugo de piña, el jugo de tomate, el jugo de toronja, el jugo de uvas, el jugo de zanahorias, el jugo de cerezas, el jugo de naranja, el ponche de frutas, la limonada, el refresco, la gaseosa, la gaseosa en lata, la gaseosa dietética, el jugo de naranja, el té, el té helado, la infusión de hierbas, la tizana, la malteada de fresas, las aves, el pollo, las alas de pollo, el muslo de pollo, los muslos, las pechugas, la carne, el tocino, la carne para asar, el jamón, el perro caliente, el pescado, la carne de puerco, la carne de cerdo, la hamburguesa, las salchichas, los camarones, los mariscos, los mejillones, la langosta, las almejas, las ostras, la trucha, el salmón, el cangrejo, el pavo, la carne molida, el pernil, el atún enlatado, el salami, el vino, el helado, aves, el pollo, las alas del pollo, el muslo y la cadera de pollo, los muslos, las pechugas, carne, el tocino, la carne para asar, el jamón, el perro caliente, el pescado, el puerco, el cerdo, la hamburguesa, las salchichas, los camarones, los mariscos, los mejillones, la langosta, las almejas, las ostras, la trucha, el salmón, el cangrejo, el pavo, la carne molida, el pernil, una lata de atún, el salami. Más alimentos, el pedazo de pizza, el taco, la sopa, la ensalada, las aceitunas, el vinagre, el aceite, el aceite de oliva, los encurtidos, la mostaza, la mayonesa, la pimienta, los condimentos, la sal, el azúcar, la mermelada, la salsa de tomate, el maní, los cacahuates, las nueces, las palomitas, las palomitas de maíz, las rosetas de maíz, las papas fritas, las palomitas, el dulce, el caramelo, más alimentos, el pedazo de pizza, el taco, la sopa, la ensalada, las aceitunas, el vinagre, el aceite, el aceite de oliva, los encurtidos, la mostaza, la mayonesa, la pimienta, los condimentos, la sal, el azúcar, la mermelada, la salsa de tomate, el maní, los cacahuates, las nueces, las palomitas de maíz, las rosetas de maíz, las papas fritas, las papitas, el dulce, el caramelo. Los alimentos.